ortiga mayor ortica dioica perenne de hasta 1,5 metros de altura de hojas danzuladas y flores verdes con estambres amarillos la ortiga mayor se cocina como verdura y sabe a espinacas la ortiga bien conocida por sus picaduras ha sido apreciada durante mucho tiempo por su uso medicinal en el siglo 1 después de cristo el médico griego dios corides ya citaba una serie de usos las hojas frescas cortadas en plastos para heridas sépticas el zumo para las hemorragias nasales y las hojas cocidas mezcladas con mirro para estimular la menstruación hoy la ortiga se emplea para fiebre del heno artritis anemia y curiosamente para la urticaria efectos principales tiene un efecto diurético tónico astringente evitar las hemorragias antialérgico aumenta la producción de leche materna y disminuye el agrandamiento de la próstata hey espera a dónde vas porque todavía no veo tu me gusta en este vídeo abajo en los comentarios dime de qué ciudad nos estás viendo automedicación en casos de anemia por menstruación excesiva asma leve hemorragia nasal hidratación por el pañal mordeduras y picaduras finitis alérgica incluida la fiebre del heno y la corticaria partes utilizadas las partes aéreas se conocen como verdura tónica y se emplean en preparados medicinales la raíz posee propiedades diuréticas notables que la hacen útil para problemas de próstata principales preparados y sus aplicaciones tomada de las hojas para el eczema aplicar con generosidad encocimiento de la raíz para el agrandamiento de la próstata beber una taza diaria en sopa con hojas de ortiga mayor zanahoria y cebolla enrique hierro tomar regularmente en cápsulas de la raíz para menstruación excesiva tomar una cápsula de 100 miligramos tres veces al día en infusión de las hojas beber 200 mililitros diarios como tónico en tintura de la raíz alivia alergias y afecciones dermatológicas para la fiebre del heno tomar una cucharadita de diluida en 100 mililitros de agua dos veces al día investigación estudios sobre la raíz de la ortiga mayor en eeuu alemán y japón han confirmado su valor medicinal para la hipertrofia usos tradicionales y actuales tienen uso depurativo y desintoxicante posee una acción diurética debida quizá a los flavonoides y el alto contenido de potasio y aumenta la producción de orina y la eliminación de productos de desecho alivia muchas afecciones de la piel como el exame infantil y problemas atlíticos especialmente los caracterizados por un mal funcionamiento del riñón y retención de fluidos astringente disminuye o detiene las hemorragias y es buena para la menstruación excesiva alergias es antialérgica trata la fiebre del heno y el asma picor de la piel y picaduras de insectos el zumo puede usarse para el escoso provocado por las ortigas otros usos las hojas alivian la anemia y aumentan la producción de leche materna la raíz se usa hoy para tratar la próstata agrandada componentes principales partes aéreas tienen flavonoides aminas acetilcolina glucoquinona minerales como el calcio potasio ácido silícico y hierro hábitat y cultivo crece en zonas templadas del hemisferio norte de áfrica del sur los dan desde australia los brotes jóvenes se recogen en primavera para usarlos como tónico y verduras las partes aéreas y las hojas se recolectan en verano con la planta en la flor la raíz se arranca en otoño si te ha quedado en la flor la cunheda loco en la flor la servers y